¡Acábalo ya! ¡Acábalo ya ahora! ¡Ahora Grimaldo! ¡Ale gol con Chetumare! ¡Ale gol con Chetumare! ¡Ale gol malo de mierda! ¡Ale gol con Chetumare! ¡Patea! ¡Malo de mierda! ¡Grimaldo malo de mierda! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Ganamos pero eres un malo de mierda Grimaldo! ¡Bien Perú carajo! ¡Grimaldo con Chetumare!